...en cuanto a esas carteras. Turismo, señor Mapa. ¿Quién va a estar ahí? En Mapa va a estar el ingeniero Roberto Castañeda. Es una persona que tiene una gran experiencia en materia de agua. Fue director general de Conagua en el estado de Guanajuato. Actualmente trabajaba como subsecretario de Recursos Naturales de la ISAER. Y ahora se suma a nuestro proyecto político. En turismo, señor, está la licenciada Araceli, ahí no me acuerdo el nombre. Ya está nombrada, ya está nombrada. En el parque municipal de Antiguo Actuario. Todos están ya nombrados, señor. ¿Movilidad? Movilidad, está a Trini. ¿Oficialidad Mayor? Oficialidad Mayor, Crescer y Casanuelta Cruz, la maestra y doctorada. ¿Quién le dio el informe de obras públicas de que ya no hay recursos? Pues por ahí me llegó la información de rebote. Parece ser que todo lo que había presupuestado para el último trimestre lo arrancaron ya en la administración anterior. ¿Podría arrancar usted con una petición de deuda? No, en absoluto. No, no va a haber deuda. No seguiremos pagando la deuda que ya viene. Presidente, cambiando un poquito de tema, se lleva la alcaldesa pasada una camioneta, escoltas, el secretario otra blindada. ¿Qué va a pasar con su vehículo? ¿Se va a adquirir otro? No, no vamos a adquirir vehículos. Vamos a echar mano de los clientes. En estos momentos no hay recursos. ¿Pero qué opina de que el secretario se lleve una camioneta blindada a Cibarra, a Juscel, a otro municipio? Yo creo, necesito todavía ver cómo está el oficio que mandó la Secretaría de Seguridad del Estado. Claro, porque es parte de un protocolo, debo revisarlo. Pero si el secretario cimental se va a ir a Cuatu, creo que así es, se va a regresar la camioneta. ¿Pero qué va a pasar mientras, presidente, por ejemplo, con usted, que la camioneta que trae, ¿cómo se va a mover? Pues yo voy a ver qué encuentro por ahí, no hay problema, eso no me preocupa a mí. ¿Ya han informado que hay más vehículos blindados? Sí, hay más vehículos blindados. Sí, seguramente vamos a encontrar algo por ahí. Pero es un tema que a mí en lo particular no me preocupa. Es el tema de la seguridad, claro que hay que atenderlo, hay que respetar los protocolos, pero se me es incómodo a un servidor. Y tendré que respetar los protocolos. ¿Por qué? Pues porque soy un hombre público. Oye, ¿y crees que está justificado que la expresidenta tenga este servicio de escoltas y de la unidad blindada? Yo creo honestamente en que las condiciones de seguridad sí nos obligan a que le demos seguridad, tal vez. ¿Usted cuántas escoltas va a traer, señor? No tengo ni la idea, caray. Es algo que no me preocupa. ¿Usted va a tener seguridad? Sí, sí voy a tener. Sí voy a tener, aunque no es de mi gusto. Nunca me ha gustado porque siento que pierdo mi libertad. Yo soy callejero, me gusta andar solo, pero tengo que respetar los protocolos. Soy hombre público y no podemos poner en riesgo a la autoridad municipal y la estabilidad del municipio. Por último, ¿qué mensaje le da los celayenses hoy que asume este encargo? Primero, les agradezco la confianza. Les agradezco la confianza de que me den la oportunidad, después de 32 años que estuve en este recinto como presidente municipal, que me den esa gran oportunidad de volver a servir a Celaya. Quiere decir que las cosas no se han hecho bien. Quiere decir que no hemos acabado de pagar nuestra colegiatura generacional. Quiere decir que tengo una gran oportunidad y es un gran honor estar sirviendo a Celaya y trascender a través del servicio que puedo dar en Celaya. Ya no aspiro a nada más, más que a servir a Celaya. Alcalde, en otras dependencias como en el CIDE, ¿quién se queda entonces? Se queda Jorge Medina. Ratificamos a Jorge Medina. Ha hecho un gran trabajo, Jorge. Seguramente hay muchas cosas que se dejaron de hacer y muchas cosas que tenemos que hacer nuevamente. ¿Y en el DIT? En el DIT. Aquí está mi esposa, si quieren preguntarle, pero está una maestra que se llama Carmen. Ya tuve el gusto de conocerla personalmente, la saludé. Creo que es una mujer que tiene mucha experiencia, una gran capacidad. Está muy comprometida con Celaya. Y por supuesto, mi esposa, sin cobrar un solo centavo, le estará de tiempo completo en el DIT, sirviendo, que es lo que sabe hacer muy bien, servirle. Y es una mujer de servicio. ¿Instituto de la mujer? Mi mujer va a la licenciada Isaura Cano. ¿Feria de Navidad? Feria de Navidad va al Ecoforum, va a Omar Hernández. ¿Y el parque, lo que era antes la antigua feria de Celaya? Ahí todavía no se entrega al municipio, no hay todavía director. Todavía no hay director. ¿Y MUBI? Y MUBI viene el licenciado, perdón, el ingeniero Enrique Miranda, a propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles. ¿El director de la Universidad? No, este... Sí, fue el director de la Universidad, claro. Y es propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles. Yo sí estoy de acuerdo porque creo que salió con algunas observaciones, ¿no? No tengo referencias, me fíjate. No tengo referencias. El Colegio de Ingenieros Civiles nos presentó la terna, y al analizar la terna que nos presentó el Colegio de Ingenieros Civiles, le dimos al colegio el derecho que le hiciera, porque consideramos que era el que tenía el mejor perfil. No tengo antecedentes de lo que tengo que hacer. ¿El instituto de la juventud? Incube, en este momento va a haber un encargado de despacho, porque a quien proporcimos nosotros que era Jesús Hurtado, había un problema de edad. Entonces vamos a homologar el Instituto Estatal de los Jóvenes con el Municipal, para que podamos accesar a Jesús Hurtado como director. Quiero ser el director. Ahorita habrá encargado de despacho. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos.